Música Ahorita nos encontramos en el Central Park Porque vamos a ir al zoológico Traemos niños y pues les encantan Los animales, entonces ahorita vamos a ver El zoológico, sale en la película ¿Cómo se llama? ¿Zookipa? En español no se como le pusieron el zoológico En casa o zoológico, no se como se le guardia El zoológico, algo así Pero bueno, vamos al zoológico Vamos a ver qué tal está, cuánto cuesta Y a ver qué tal está el zoológico Nos vamos a darle Aquí están los precios, la total La experiencia total te cuesta 20 dólares El adulto, el niño 15 Y de 65 años para arriba 17, y si no quieres El teatro La película de 4D, 14 dólares Adulto, 9 dólares el niño Y el de 65 años para arriba 11 dólares Esos son los precios del zoológico Caro o no caro Pues ahorita vamos a ver el zoológico A ver qué tal está A ver qué tal Porque si no, se me hace que va a estar cariñoso Aquí el horario del zoológico Es diario de 10 de la mañana A 4 y media de la tarde Y la película en 4D Son cada 10 minutos Vamos a ingresar al zoológico ¿Cómo ven los leones marinos, niño? ¿Leones marinos? ¿Cómo se llaman? ¿Leones marinos? ¿No son focas? Son focas ¿Cómo hacen? Bueno ¿Te gustó, carjita? Sí, sí Sí, es bonito Cuando van para abajo del agua Están como bien calmadas No me están nadando Bueno Vamos a seguirle aquí en el zoológico Se bañaron Entramos igual Le has pescado bien cañón ¿Quién fue? ¿Qué? 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 ¿Qué vas a bañar? Salió bien rápido hoy ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Esta qué? ¡No me da! Se ve como un pingüín ¡No me da! ¡No me da! Nos acercamos como el guía del mapa Vamos al revés Oye Le doy la oportunidad A ver, Jorge Te encargas tú del zoológico Vamos a ver Vamos todos en cala chingada Pa' atrás, pa' adelante Pues vamos al revés Pero ¿Cómo va? ¿Ahorita por dónde vamos? Ahorita vamos a ver los osos grizzly ¿Quién es? Ok Pero por acá, por este lado Déjenme decirle Que había como cinco palombones ahí adentro Y se los comió todo Y se puso así ¡Ey! Tranquilízate, compadre Ok Estábamos en una zona del oso Del oso Entonces venimos caminando Y nos tocó una sección Esta La primera sección Es esta Y dice Uno oso puede comer Hasta cuarenta mil Puede comer cuarenta mil cosas En un día De veras ¿Y qué cosas son? Y las cosas que él come Cuarenta mil Son estas ¿Ya vieron? Ok ¿Y lo? Dice que esto es un importante Bueno Ya que Esto es un importante Importante fuente de proteína para los osos A ver Y es Gusanos 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 Y luego acá ¿Qué dice? Eso no es basura Mira Mira Si ven alguno Will 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 es como un futuro Entonces aquí Uno El oso va a poder Poder es el futuro Dejar ellos Vivos y salvos ¿No? ¿Y qué es? Lick Y Dejarlos de comerlos Bueno Ok Qué asco Me dio un poquito de asquito Oye Estábamos caminando Y incluye la entrada Pues la película Este zoológico Y un zoológico Chiquito ¿No? Chiquito ¿Y dice Juan ¿Qué dijiste? Este es el zoológico grande El chiquito ¿Cómo estará? Oye El leopardo Pues yo creo que se fue al centro del parco A la quinta avenida No los hemos visto Entonces ahorita No sale ni uno No sale ni uno Antes de estar encolchados Los vayas Vamos a seguir caminando ¿Qué vas? ¿Estamos en dónde Jorge? Aquí uno está el leopardo Este son unos hilitos Nada más Ahí yo creo que Pues ahí si se atraviesa Te traga el piche Son hilitos muy chiquititos ¿No Jorge? Sí güey Está bien chiquitito Aquí sí se te han dado Oye Mejor vámonos ¿No? Esa es la protección del leopardo ¿No? No está en la rinada No está en la rinada ¿Eh? ¿Oye viste el leopardo? No, ni lo quiero ver aquí güey Estos tichos Mayitos güey Sí, 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 sí Sigue Vamos a seguir caminando ¿Qué tal el zoológico niños? Es que no ¿No hablan ustedes o qué? Siguen los pandas rojos Ah chica ¿A poco hay pandas rojos? Dice red panda Ah la mouse Y los snow monkeys Oye Jorge ¿Ya viste la protección que hay? No güey Oye Ahí está la protección de De los leopardo Todos güey Todos muy protegidos ¿no? Sí No, sí se ve güey No, 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 no No, no, no Ya no está ahí Pues ya Te parece que ya estaría con el público ¿no? Parece que se lo van a tragar güey Van a dar todos atrás de él Güey Están hermosas las formas Ya está ahí Que ya terminamos ¿Es broma? Ya terminamos ¿Cómo? Sí, nos estamos como una media hora güey Todo en zoológico Está bien largo güey Está bien largo Ya apenas vamos a salir güey Apenas Ya es todo Vámonos güey A ver si nos da tiempo güey Porque si no nos vamos a alcanzar A lo mejor este es el chiquito A la película A la película A la película A lo mejor este es el chiquito ¿no? No, bueno Otro más chiquito Pero Oiga Si está muy chiquito ¿no Jorge? Sí, está chiquito ¿20 dólares? ¿Pagarías tú 20 dólares? Como a dólar el minuto güey Más o menos Vamos a ver Ahora Ahora vamos al chiquito A ver ¿Qué tal? ¿Este es el miñaturo o qué pedo? Vamos a seguirle ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno Todavía falta el chiquito ¿ah? Sí Ese va a ir directo a sacar de los marranos Bueno Vamos Vamos a ver la película Venga el mapa Venga el mapa Aquí están las ovejas güey Aquí están las vacas güey Los toros En el centro puedes observar los peces güey Los patos Los conejos güey Las tortugas Y los borregos güey Oye Nos estamos en Montemoreno Ay aquí las arañas güey Y las arañas Y el grande es todo esto ¿no? El grande güey es todo Y básicamente es lo mismo Todo güey O sea Ingresas Aquí Aquí para que se den una idea Aquí ingresas Están los leones marinos Pingüinos Le vas a decir Al oso que está huevón Y los leopardos que no existían Y dos pandas Y ya llegamos Pasan por unas aves Y ya es todo ¿no? Es todo Pero lo vimos las víboras Se fueron Ahí están Bueno Vamos raza Al zoológico chiquito Oye Jorge No vayan a pensar Que esa es la película Esa es la pantalla Mira aquí está la película Venga ese niño Venga esa es la película Aquí está La película Llegamos Jorge Aquí al zoológico De los niños Es el chiquito ¿no? Es el zoológico chiquito Vamos a entrar ¿Por qué? Parece mula wey No parece conejo wey Chacarte la cara Jorge ya estamos acá Se me hace que cuando dijiste Mira aquí nos pusieron la foto Oigan Cuando dijiste Me pusieron un este Una estatua ahí Una estatua de Nueva York Wey mira Oye Cuando estoy diciendo Son las arañas No wey Mira Estas no son las arañas Es una No es una telaraña Una telaraña Para jugar Mira los ojitos Estas son las cabras ¿Qué estás diciendo Jorge? Estos son borreguitos Y con la lana de las borregas Se hacen ropa Claro Bolchas Las impresiones del zoológico del Central Park Nos cabe ver un chorro Si no Estos son muy descuidados ¿20 dólares? ¿Pagarías 20 dólares para entrar? No No lo volvería a pagar No Así que Si está un poco caro el zoológico Muy chiquito De hecho este es el zoológico de los niños Hay cabras Conejos que parecen mulas Borreguitos Un pájaro que se comía todo Una vaquita Y entras para que te caigan los pájaros Para los más carnívoros Pero bueno Ahorita ya nos recorrimos el zoológico como que en unos 30 o 40 minutos Si 30 o 40 minutos Todavía faltan las arañas ¿No? El zoológico grande wey Y el zoológico chiquito wey En 2 minutos wey Y la película de 10 minutos Yo creo que tardamos en la película Bueno Ya nos vamos del zoológico Saludos Y pues bueno Si traen niños Pues váyanse Y si pueden llegar a Bronx El zoológico más grande Pero bueno Saludos No No No